¿Qué tal estimados? Aprovechando este agradable día, vamos a hacer una revisión resumiendo lo que hemos realizado con Power BI Service y móvil. Recordaremos que hemos publicado los reportes en Power BI Desktop y también vimos que pudimos crear más reportes dentro de Power BI Service, los cuales vamos a ver aquí desde mi laptop. Ya me encuentro en la pantalla principal de Power BI Service desde Google Chrome, el navegador, y aquí estoy viendo todos los reportes que hemos publicado y que ahora se encuentran en el servicio en la nube, ya no se encuentran en mi computadora. Y vamos a recordar que hicimos un dashboard de indicadores importantes, vamos a visualizarlo por un momento, aquí ya lo estoy viendo. Y si recordamos, también hicimos aplicaciones con dashboards y reportes, todos estos son independientes a nuestro espacio personal. Ahora, aquí estoy viendo este dashboard demo, y si me voy al iPad, es muy similar la forma en que se interactúa. Por ejemplo, me voy a ir a My Workspace, está empezando a llover un poco aquí, me voy a indicadores importantes, y aquí estoy viendo el mismo dashboard que visualizamos hace un momento. Y si le doy clic a un cuadro de estos, o una visualización, vemos que podemos analizarlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar un país y veo sus indicadores, en este caso los de mortalidad y esperanza de vida. Puedo seleccionar otro país, es como si pudiéramos ver los tooltips, pero desde otro punto de vista, aquí estamos viendo país por país. Ahora si me devuelvo, me voy a devolver a mi otro espacio, a los otros espacios, y aquí nos vamos a meter a espacio de todos, que fue el espacio independiente que creamos. Y si me voy al dashboard demo también, aquí podemos ver cómo es que se reflejan estos indicadores, también estos cuadros, igual aquí como lo veíamos en la laptop. Y ahora voy a visualizar cómo se ven en mi celular, también ya lo vimos un poco, pero a manera de resumen, aquí me encuentro en mis espacios, me meto al espacio de todos, y aquí puedo ver el dashboard demo, cómo es que se ve en el celular, y si le doy clic a una visualización, también puedo analizarla a detalle. Ahora me devuelvo, voy a meterme a este otro dashboard, aquí podemos ver cómo es que le cambiamos la temática, y también podemos ver cómo se reflejan todos los indicadores. Ahora, en mi espacio personal, aquí podemos ver dashboards y reportes, los indicadores importantes también. Bien, aquí los estamos viendo estos cuadros, podemos meternos a una visualización, podemos analizar a detalle, en este caso, cada país, tal cual como lo estamos viendo hace un momento en el iPad. Aquí podemos seleccionar punto por punto, que es para cada país, y cada visualización tiene su manera de analizarse también, así como lo estamos viendo aquí. Ahora, me devuelvo, y me voy a ir a los reportes. Estando en los reportes, aquí puedo ver que unos reportes tienen vista móvil, por ejemplo, este que hicimos de demo, tiene una vista móvil similar a los dashboards. Pero si me devuelvo, y quiero ver un reporte, por ejemplo, el del proyecto 4, este no le hicimos vista móvil, lo adaptamos de una forma que lo pudiéramos revisar desde el teléfono también. Bien, aquí lo podemos ver, y con los bookmarks, aquí podemos seleccionar cualquier visualización, y ya nos manda a otra página, con otras categorías. Aquí podemos ver más detalles todavía, en este caso, de los gastos que tenemos de las finanzas personales. Similar a como lo veíamos cuando lo publicamos en la web, aquí también lo podemos visualizar desde el teléfono, desde la aplicación de Power BI en móvil. Nos devolvemos, y esto es solo un poco de lo que hemos aprendido a realizar con Power BI Service y móvil. Y si eres alguien que le gusta ver sus indicadores desde cualquier lugar, o dispositivo, puedes sacarle provecho a todo esto que nos ofrece Power BI.